Estaba en el jeep, estaba escuchando música, estaba mirando al cielo, de repente empieza como a formarse la imagen y se quedó ahí. Agarro el teléfono, lo empiezo a grabar y justo cuando dejé de grabar, desapareció. Tiene que haber estado ahí un minuto, más no creo. ¿Cómo se ve en el video? Exactamente como se ve en el video. Lo voy a ver con binoculares igual, pero no, se fumó. Estaba en el jeep, estaba escuchando música, estaba mirando al cielo, de repente empieza como a formarse la imagen y se quedó ahí. Agarro el teléfono, lo empiezo a grabar y justo cuando dejé de grabar, desapareció. Tiene que haber estado ahí un minuto, más no creo. ¿Cómo se ve en el video? Exactamente como se ve en el video. Lo voy a ver con binoculares igual, pero no, se fumó. Estaba en el jeep, estaba escuchando música, estaba mirando al cielo, de repente empieza como a formarse la imagen y se quedó ahí. Agarro el teléfono, lo empiezo a grabar y justo cuando dejé de grabar, el teléfono, lo empiezo a grabar y justo cuando dejé de 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 grabar. ¿Cómo se ve en el video? Exactamente como se ve en el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Y se quedó ahí Agarro el teléfono y lo empiezo a grabar Y justo cuando dejé grabar Desapareció Tiene que haber estado ahí un minuto Más no creo Como se ve en el video Exactamente como se ve en el video Debería ver con binoculares Igual pero no Se fumó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!